Transmisión del Mando Supremo 2016, desde la República del Perú. El presidente entrante Pedro Pablo Kuczynski y el presidente saliente Ollanta Humala Tazo. En este contexto, el Perú también conmemora 195 años desde el día que declaró su independencia. A la ceremonia oficial asiste el presidente de la República, Rafael Correa, además de otros líderes de la región y el mundo. También hay que señalar que Ecuador y Perú mantienen una sólida relación de cooperación bilateral. Podemos observar en pantalla imágenes de lo que está sucediendo a esta hora, precisamente en el cambio de mando en nuestra vecina República de Perú. Los mandatarios empiezan a llegar hacia el Congreso de la República vecina para poder realizar, para poder asistir precisamente a este cambio de mando. Observamos en pantalla a la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al presidente de Argentina, Mauricio Macri, al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y al presidente de Ecuador, Rafael Correa, precisamente asistiendo al Congreso de la República en el Perú para ser partícipes de este cambio de mando. Esta ceremonia protocolar se la realiza en el Congreso de la República del Perú. Además, en este contexto, el Perú también conmemora 195 años desde el día que declaró su independencia. Las fiestas patrias se conmemoran en la vecina República del Perú. Y este es un evento que se lo realiza precisamente en este contexto desde 1945 por la representatividad de esta fecha, por la relevancia de esta fecha para las peruanas y los peruanos. Imágenes de lo que sucede a esta hora, precisamente a esta hora de la mañana, cuando son las 10 horas con 14 minutos, en la vecina República del Perú. Debemos señalar que varios líderes sudamericanos participan en el cambio de mando entre Ollanta Humala Tazo y el presidente entrante, que es Pedro Pablo Kuczynski. Debemos señalar que se han dado cita hasta este evento. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al presidente de Argentina, Mauricio Macri. También pudimos observar en imágenes al presidente del Paraguay, Horacio Cártez, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Por supuesto, también al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al representante ecuatoriano, al presidente, a nuestro presidente, al presidente Rafael Correa Delgado. En breves instantes iniciará ya la ceremonia oficial de cambio. Macri, en la primera fila, la presencia de todos los jefes de Estado. Vemos a Bachelet saludando cordialmente también a Lúdredes, al corta congresista de Fuerza Popular. Juan Manuel Santos saludando a otros representantes de las delegaciones extranjeras. Rafael Correa también haciendo lo propio. Con el górum de reglamentarios se inicia la sesión. Se va a dar lectura al artículo 116 y al inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política, así como al artículo 11 del reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 116. El presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. La elección, artículo 118, inciso 7. Corresponde al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse en la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Reglamento del Congreso de la República, artículo 11, sesión de junta preparatoria e instalación del Congreso. El 28 de julio se realiza la elección del cargo de presidente de la República. En ella, el presidente del Congreso toma juramento al presidente de la República electo y le impone la banda presidencial. Luego, el Congreso escucha el mensaje del presidente de la República. No hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los congresistas. Como es de conocimiento de las señores y señoras congresistas, la presente sesión solemne está dedicada exclusivamente a la transmisión de mando supremo de la Nación al presidente electo de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski Codark, quien conforme al mandato constitucional, prestará juramento para asumir el cargo de presidente de la República durante el periodo 2016-2021 y luego dirigirá su mensaje al Congreso. Se va a dar lectura al acta de la Jura de la Independencia Nacional. Invito a leerla a la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz. Aplausos. 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 En la ciudad de los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta santa iglesia metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído e impuestos de su contenido, reducido a que las personas de reconocida probidad, luces y patriotismo que habitan en esta capital, expresasen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general. Y firmaron los señores, Agradezco a la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, por haber leído el acta de la jura de la independencia nacional. Habiendo concluido el mandato presidencial del señor Ollanta Moisés Sumalatazo, enseguida el oficial mayor del Congreso de la República hará entrega de la banda presidencial a la presidenta del Congreso de la República, señora Luz Salgado Rubianes. El oficial mayor se entrega de la banda presidencial a Luz Salgado, esta será colocada en algunos minutos más a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo pronto, y por unos minutos, Salgado se convierte en la primera representante de nuestro país, como dicta el protocolo. Esto para que no haya un vacío de poder según la constitución política. Señoras y señores congresistas e invitados, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la Nación. La presidencia propone al Pleno la designación de los congresistas que integrarán las comisiones de anuncio y de recibo al presidente electo de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski-Godar. Comisión de anuncio al presidente electo de la República del Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski-Godar. Señora congresista Milagro Salazar de la Torre, quien la presidirá. Señor congresista Wilber Rosas Beltrán. Señor congresista Gilbert Violeta López. Señor congresista Gloria Montenegro Figueroa. Señora congresista Luciana León Romero. Señor congresista Miguel Román Valdivia. Comisión de recibo al presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski-Godar. Señora congresista Sonia Echevarria Huamanquín, la presidirá. Señor congresista Marco Arana Segarra. Señor congresista Carlos Bruss Montes de Oca. Señor congresista César Villanueva Arevalo. Señor congresista Elías Rodríguez Zabaleta. Y señor congresista Edmundo del Águila Herrera. Los congresistas que estén de acuerdo con la propuesta lo expresarán levantando la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobada la propuesta. Votación a Manuel Sá. Invito a los miembros de la comisión de anuncio a cumplir con el encargo que les ha confiado el Congreso. Correcto, una votación a Manuel Sá, que ha supuesto una mayoría para aprobar las designadas comisiones de anuncio y de recibo. La comisión de anuncio está integrada por los parlamentarios Milaro Salazar, Wilber Rosas, Gilbert Violeta, Gloria Montenegro, Luciana León y Miguel Román. Ellos se retiran del hemiciclo. Ahí está el congresista Violeta, la congresista Montenegro. La congresista Salazar. Se suspende la sesión por breves minutos. Se suspende la sesión por breves minutos. La comisión de anuncio entonces se retira del hemiciclo, incluso la de recibo también, para luego de que Pedro Pablo Kuczynski sea invitado a asistir al Parlamento Nacional, va a tener que ser recibido aquí en el Palacio Legislativo por esta comisión. Ambas comisiones entonces, integradas por congresistas de las seis bancadas que conforman el Parlamento Nacional. Vamos con Marilena Guayasco. Ella nos va a dar mayores detalles. Sale del Palacio Legislativo la... Aquí justamente vemos salir a los integrantes de la comisión de anuncio, integrada por Milagro Salazar de la Torre, Gilber Violeta Rosas de Peruanos por el Cambio, así también Gilber Violeta de Peruanos por el Cambio, Wilber Rosas del Frente Amplio, Gloria Montenegro Figueroa de Alianza para el Progreso, Luciana León también del Partido Aprista y Miguel Román Valdivia de Acción Popular. El comité de anuncio, están abordando unos carros y vamos a dar pase a Coco Malvo que tiene una mejor visión desde el punto de transmisión. Muy bien, estamos ya por llegar. Vemos que las cámaras al interior del Palacio de Torre Taglia ya se están acomodando para ya la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Ya está saliendo. Pedro Pablo Kuczynski, como vemos, acompañados de miembros de la Cancillería. Lo vemos vistiendo pues un torno negro con su corbata roja en este día tan importante de su vida, donde va a asumir como nuevo presidente de la República. Eleva los pulgares en gesto positivo, está muy contento y nos dijo anteriormente a su llegada que no se encuentra nervioso para nada, que para él es un día muy importante y deseó unas felices fiestas para todos los peruanos. Ahora que estamos también con miras al Bicentenario, saluda a los medios, aborda su vehículo. Y vemos pues a los miembros de su seguridad, él abordando al lado del chofer. Saluda ahí a lo largo del camino hacia el Congreso de la República. Le estamos solicitando a ver si podría dar unas palabras. Pero Pablo Kuczynski sonríe muy contento, se dirige hacia el Congreso de la República y saludando a todos los asistentes, aquí también a las cámaras. Y TV Perú se lo lleva a todo el país en directo desde la sede de la Cancillería. Pedro Pablo Kuczynski se dirige al Congreso de la República, donde en breve dará el mensaje a la Nación y la juramentación respectiva como nuevo presidente electo de nuestro país. Ahí vemos entonces a Pedro Pablo Kuczynski, aún, al menos en estos minutos, presidente electo saludando a los vecinos, a los ciudadanos que se han congregado a los alrededores del Girono Junín, Girono Ayacucho, inclusive desde la Avenida Bancay. Ha sido saludado el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, es recibido por el jefe del protocolo del Parlamento Nacional. Continuamos con la comisión de recibo, César Villanueva, de Alianza para el Progreso, Edmundo Belaglia, de Acción Bublar y Elías Rodríguez, del partido Aprista Perón. En estos momentos va a ser recibido por las Fuerzas Armadas para hacer el revisto de tropas. Vamos a escuchar y luego le damos pase a Marilena Boyaj. Os invito a que hagas su ingreso al Congreso de la República. Así es, Coco. En estos momentos observamos al jefe de línea, Luis Martín Landa, coronel del ejército peruano, quien está realizando el saludo respectivo al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ya pocos minutos de ser proclamado presidente del Perú. Él estaba en estos momentos desplazándose por la Plaza Bolívar y va a recibir el saludo de los batallones que representan a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes van a rendir honores posteriormente a su investidura. En estos momentos ya el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, está ingresando por la puerta principal del Poder Legislativo, del Palacio Legislativo, y está siendo recibido por la Comisión Parlamentaria de Recibo, integrada por Sonia Echevarría Aguamán, presidenta de este grupo parlamentario. Todos los integrantes de esta comisión están saludando al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, así también como Marco Arana, de Frente Amplio, Carlos Bruss, de Peronos por el Cambio, César Villanueva, Arevalo, de Alianza para el Progreso, y Elías Rodríguez, del Partido Aprista, así como Edmundo del Águila, de Acción Popular. Han saludado y han recibido al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski. Nicolás, con mayor detalle al respecto, desde el Hemiciclo del Parlamento Nacional. La Comisión de Recibo del Parlamento Nacional ya saludó, le dio la bienvenida, Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo, quien ingresa al Palacio Legislativo. Preside esta comisión la parlamentaria Sonia Echevarría Aguamán, de Fuerza Popular. La Comisión de Anuncio, que se trasladó a la Cancillería, volvió también aquí al Hemiciclo. Incluso su representante, Milagro Salazar Uso, hizo uso de la palabra, en el sentido de que Pedro Pablo Kuczynski le había informado que iba a estar aquí en breve. Todos se ponen de aquí a aquí, en el Hemiciclo, y comienzan los aplausos ante el ingreso de Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo de la República, que en breve va a juramentar al cargo como nuevo mandatario del país. Escoltado por la Comisión de Recibo, y saludando a algunos de los invitados, representantes de las delegaciones extranjeras. Fuerza Popular no aplaude, o en su mayoría, los congresistas de Fuerza Popular, vemos, no están aplaudiendo ante el ingreso de Pedro Pablo Kuczynski. Si podemos mostrarlo en las cámaras también, mientras que Kuczynski saluda a los invitados. Beso volado por parte de Nancy Lange, su esposa, y sus familiares, también presentes. En la galería, en el segundo piso, en el balcón principal. Saluda Kuczynski a Juan Manuel Santos, al Rey Emérito de España, Juan Manuel, Juan Carlos, perdón, primero. Y a los representantes de Nicaragua, de Uruguay y Honduras. Invito al presidente electo de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, Godard, a prestar el juramento de ley. Gracias. Yo, Pedro Pablo Kuczynski, Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la Nación para el periodo presidencial 2016-2021. Que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú. Y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Gracias. 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 ¡Hitno nacional del Perú! Amén. 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! Invito al estrado al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente electo de la República para prestar el juramento de ley. Señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿jura usted, por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de primer vicepresidente de la República que le ha confiado la Nación para el periodo presidencial 2016-2021, así como defender la soberanía y la integridad de la República y cumplir la constitución política y las leyes del Perú? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Invito al estrado a la señora Mercedes Araos Fernández, segunda vicepresidenta electa de la República para prestar el juramento de ley. Señora Mercedes Araos Fernández, ¿jura usted, por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de segunda vicepresidenta de la República que le ha confiado la Nación para el periodo presidencial 2016-2021, así como defender la soberanía y la integridad de la República y cumplir la constitución política y las leyes del Perú? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito al señor presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Muy buenos días a todos. Señora presidenta del Congreso, excelentísimos jefes de Estado que nos acompañan hoy, vicepresidentes de países que han venido, embajadores, congresistas y autoridades constitucionales, cardenal, majestad, conciudadanos. Me presento ante el país según el mandato de nuestra Constitución, no a rendir cuenta, como haré en los siguientes años, sino a inaugurar el mandato que ustedes me han encomendado. Tengo, pues, un mensaje lleno de esperanza. Debo agradecer a todos y todas, a los que votaron por mí en la primera vuelta electoral y a los que se unieron a nuestra propuesta en la segunda, pero también a los que no votaron por nosotros, a todos los que están representados en este Parlamento, símbolo de la democracia. Quiero asegurar a todos y todas mi agradecimiento y compromiso para que el país entero llegue a la meta de la paz y la unión de los peruanos. en el Bicentenario de nuestra independencia, que será en exactamente cinco años. Mi deber es que podamos cumplir con los sueños de los fundadores de nuestra República. ¡Sí a la paz! ¡Sí a la unión! ¡No al enfrentamiento! ¡No a la división! ¿Y cuál es ese sueño que se convirtió en la promesa de la vida republicana? La libertad e independencia del poder foráneo para construir un país próspero bajo el imperio de la ley. Igualdad, equidad y fraternidad entre todos los peruanos. Acceso a oportunidades, crecimiento no sólo económico, sino también humano, a través de una magnífica educación. Una prestación de salud sensible a las necesidades de las personas. Con acceso a prevención, cuidado y atención integral de la salud individual y colectiva. Una justicia oportuna y predecible. Así como las condiciones de seguridad para alcanzar la anhelada paz en nuestras calles y hogares. En casi 200 años, el Perú se transformó y logró metas impensadas hace un siglo, como reducir drásticamente el analfabetismo o erradicar enfermedades contagiosas y discapacitantes gracias a la vacunación. Los avances son innegables. Pero todos lo sabemos. ¡Se necesita más! ¡Mucho más! Debo reconocer los esfuerzos de todos mis antecesores. Pero, sobre todo, quiero recordar a un gran demócrata, al presidente Fernando Belaúnde Terry. A quien serví en sus dos gobiernos. Y a cientos de miles de hombres y mujeres que sirvieron a la patria con honor y honestidad. Durante toda la vida republicana debemos darles a todos un merecido reconocimiento. Pero ahora debemos dar un gran salto. Solo con ese salto llegaremos a la modernidad que el Perú anhela un país justo para todos. Quiero una revolución social para mi país. Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. ¿Qué significa ser un país moderno? Significa que las desigualdades entre los más pobres y los más ricos deben resolverse levantando el ingreso de los más pobres. ¿Cómo poner más dinero en el bolsillo de los peruanos? En los hogares de los peruanos. Emparejando el acceso a servicios esenciales que hoy son escasos o inexistentes y, por tanto, extremadamente costosos para los más pobres. Cerrando brechas en el acceso a la salud y a la seguridad social. Y poniendo el bienestar de las personas como el objetivo fundamental de cualquier cambio o reforma. Buscando la complementariedad del sector privado con el público. Conectándonos usando tecnologías modernas de información. Ser un país moderno significa ser un país honesto y no corrupto. ¿Y qué significa ser un país sin corrupción? Primero, recuperar mucho dinero para el presupuesto de todos. Pero también significa establecer una agenda de prioridades fundada en el interés común y no el de la coima. Para lograrlo necesitamos un presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción. Por ello, no permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Sepan todos que en eso no tendré miramientos. Quien falle acabará ante la justicia. La cual debe ser profundamente reformada. Necesitamos también una autoridad especial dedicada a luchar contra la corrupción con toda la independencia y autonomía necesaria para poder hacerlo. Y la tendremos. Con la colaboración de este Congreso. Con la colaboración de este Congreso. Con la colaboración de este Congreso. Los invito a todos. Los invito a todos a luchar conmigo contra este flagelo. Especialmente a esta representación de la sociedad que es el Parlamento, emblema de la democracia. Ser un país moderno significa ser un país sin discriminación. Seamos conscientes de que somos un país milenario y además una cuna de la civilización. Doscientos años de república y miles de años de historia. Y una parte de esta historia, nuestra raíz civilizatoria y cultural, ha sido despreciada y marginada. Eso debe cambiar. Está cambiando, pero debe cambiar más rápido y más profundamente. Ser un país moderno significa tener igualdad de oportunidades para ambos géneros. Esto significa respeto irrestricto a la dignidad de la mujer y a sus derechos. respeto a una vida plena, a un pago igual ante un trabajo igual. Y a su integrada participación política en las decisiones y en el gobierno. Sueño para mis hijos, para mi esposa que cumplió ayer 20 años de aniversario de matrimonio. Un saludo. Sueño para todos nuestros hijos, esta nación moderna de mil valles dentro de un solo país. En el año 2021, año del Bicentenario, todos los peruanos deberán tener acceso al agua potable de calidad y desagüe las 24 horas. Pero tengo que ser realista, los programas de inversión pública toman tiempo. Y yo creo que si lo hacemos en siete años, eso ya será un gran logro. Invito a este Parlamento, al Perú entero, a que proclamemos una política de Estado para que el saneamiento y la salud esté en todos los hogares del Perú. Sé lo que significa el costo. Pero también sé lo que significa el bienestar, calidad de vida, impacto en la salud y ahorro en los bolsillos de los más pobres. El programa generará una tremenda actividad en construcción y en el mismo servicio, lo que generará centenares de miles de nuevos puestos de trabajo. Buscaremos las mejores alternativas tecnológicas dirigidas por el Estado para llegar a todos y todas lo antes posible. El país no tiene tiempo para discusiones ideológicas, porque cinco años es un plazo corto para una tarea titánica que debe comprometer a todo peruano de bien. Trabajaremos intensamente en salud pública, porque sin salud no hay desarrollo posible. Queremos simplificar y hacer más eficientes los servicios de salud. Y lo haremos. Perdón, perdón, perdón. Hoy están fragmentados. No queremos más colas en los hospitales, en los puestos de salud. Tendremos un sistema nacional de salud moderno con acceso universal. En el año 2021, año del Bicentenario, quiero que la urgencia de eliminar la anemia en los chicos haya desaparecido por completo. Y que todo niño tenga acceso al control de su salud y a su vacunación completa. Lucharemos para seguir reduciendo las cifras de la mortalidad materno infantil. El país no puede darse el lujo de perder ni un solo peruano o peruana, ni perder una sola mente brillante, porque no recibió lactancia materna, vacunas, alimentación, servicios, o porque se embarazó siendo adolescente. Y lucharemos contra la tuberculosis, contra el SIDA, contra los problemas de salud mental, contra la violencia intrafamiliar y contra el cáncer que hoy es prevenible en gran medida. Ahí están los heroicos, médicos, enfermeras obstetras y todo el personal de salud pública, haciendo a veces trabajo en condiciones dificilísimas. El trabajo de salvar vidas. Con ellos estaremos con la determinación de mejorar sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones y así poder contar con ellos en los lugares más remotos de este gran país a donde el Estado a veces no llega. Mi compromiso con la salud pública, que se presta en el área rural, en las áreas remotas, viene desde mi infancia. El recuerdo de mi padre, un médico de salud pública, ejerciendo la medicina en los lugares más inhóspitos del país, devolviendo la dignidad a los enfermos marginados, me ha acompañado toda mi vida. No puedo defraudar su legado. Y no los defraudaré. En el año 2021, año del Bicentenario, todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad, y oportunidades para seguir carreras universitarias y técnicas, así como posgrados en instituciones educativas de prestigio. Y ahí veo a mi futuro ministro de Educación, actual ministro, y un aplauso para él, por favor. Las artes, y en especial la música, a cuyo estudio tanto debe mi formación, serán junto con el deporte y la educación cívica, materia obligatoria y promovida por el Estado. Así como las ciencias, las humanidades y el idioma extranjero. Las universidades serán de calidad y serán acreditadas, contribuyendo a cerrar las brechas de profesionales que necesita el país. Un pueblo educado no se equivoca. Un país de ciudadanos educados defiende sus libertades, tiene oportunidades, respeta al otro, busca la paz. Ante un joven educado con calidad, se abren centenares de oportunidades, de muchos caminos. Ese es el escenario que busco. Que todos los niños y jóvenes entiendan lo que lean. Que todos puedan alcanzar estándares internacionales en matemática, que hablen un idioma internacional científico, como por ejemplo, el inglés, el chino, el alemán, el japonés, el francés, y que conozcan nuestra cultura milenaria y sus dos grandes idiomas, el quechua y el aymara. Maestros, cuento con ustedes. Sin ustedes, este sueño no es posible, pero con ustedes todo lo es. En el año 2021, año del bicentenario, viviremos en un país seguro. Un país donde una familia pueda salir a estudiar o trabajar sin temer que le desvaligen su hogar. Ciudades donde no existan padres aterrados, vigilando el camino de regreso a casa de sus hijos para evitar que los asalten o los maten por robar un mero teléfono celular. Quiero compartir el sueño de vivir en ciudades menos enrejadas, menos enjauladas, con más espacios públicos y parques. Que unan a los ciudadanos en un ambiente libre y seguro. Les aseguro que no quedará crimen impune. Los culpables serán entregados al sistema de justicia reformado. Tenemos un buen plan y un excelente equipo para ejecutarlo. Un aplauso para los miembros del gabinete. Levántense y levántense para que los vean. ¡Aplausos! Necesitamos que la policía sepa que todas las reformas se harán para hacer más honorable esa institución. Y que también sepa que tenemos fe en el policía profesional, a quien reconocemos y agradecemos por sus servicios. Como lo prometimos en la campaña, sus bonificaciones y las de las Fuerzas Armadas serán adelantadas a partir de septiembre de este año, en dos meses. Y formarán parte de su sueldo pensionable. ¡Aplausos! Debo agregar que siempre respetaremos la institucionalidad, tanto de las Fuerzas Policiales como de las Fuerzas Armadas. En el año 2021, año del Bicentenario, se habrá construido infraestructura para el desarrollo como nunca se anticipó. No quiero hacer largas enumeraciones que están en nuestro plan de gobierno, pero anuncio que tendremos mucho más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, regionales y locales. Trenes, el tren de cercanías alrededor de Lima, gaseoductos. Y no olvidaré a Iquitos, la ciudad de mi infancia, hoy aislada, a la cual conectaremos por tierra al resto del Perú. Estas grandes inversiones generan trabajo. Todo está listo para empezar. Regiones, sus demandas por obras y progreso son las mías. Sin embargo, los proyectos a veces están atascados en problemas burocráticos, que debemos destrabar en los próximos seis meses. Así como vamos a eliminar los múltiples obstáculos a la inversión privada, a la cual el Perú recibe y espera con brazos abiertos. Regulamos y exigimos el cumplimiento de toda norma ambiental y recogemos y respetamos la opinión de todos los ciudadanos respecto al impacto de un proyecto. Sin embargo, buscaremos persuadir y explicar, incluso con mi propia presencia, comunidad por comunidad, los costos y beneficios que la inversión en industrias básicas y extractivas trae en el empleo y en los tributos para el bien del país. Necesitamos entendernos como país, enfrentar los conflictos con diálogo, no con enfrentamiento. No nos iremos contra la voluntad del pueblo. Así lo dije en la campaña y esa es mi promesa. En el año 2021, año del Bicentenario, pagaremos menos tributos, pero recaudaremos más. Nuestro plan de formalización del país abre las puertas a todos, sobre todo a las pequeñas empresas, que son la gran mayoría en el Perú, con facilidades para dar acceso a beneficios que hoy no tienen. No es sostenible que dos de cada tres peruanos sean trabajadores informales sin beneficios. No solo es ilegal, es profundamente injusto e inmoral que millones de peruanos dignos trabajadores no puedan tener acceso ni siquiera a prestaciones de seguridad social o salud de calidad. Sé que es difícil formalizar, pero tenemos un plan para hacerlo por tramos. El programa Tu Empresa generará una verdadera revolución de acceso al crédito formal, reduciendo los altos costos que enfrentan las empresas que hoy generan la mayor parte del trabajo en el Perú. He prometido que para el término de mi mandato, por lo menos 60% de los puestos de trabajo en vez de 30 hoy estarán formalizados. Sé que el compromiso es muy difícil de cumplir, pero comenzaremos reduciendo el IGB en un punto porcentual desde enero del 2017, con un tratamiento tributario especial a la pequeña y mediana empresa que se formalice. Le pido al ministro de Economía designado que se levante y se trague ese 1% que vamos a bajar. Eso es poner dinero en el bolsillo de la gente. En el año 2021, año del Bicentenario, el agro, el sector rural donde está la mayor cantidad de pobres del Perú, se habrá transformado. El agro aporta las dos terceras partes de los alimentos que consumimos los peruanos y da empleo a un tercio de la fuerza laboral. Apoyar a los hombres y mujeres del campo significa llevar la verdadera justicia social a los más pobres del país. Por eso, me comprometo a que nadie que ha salido de la pobreza vuelva a ella. Eso es impensable. Nuestros programas sociales son importantes y van a continuar, pero necesitan mejoras y ampliación. Debemos, por consiguiente, implementar programas de desarrollo productivo para asegurarnos que ningún peruano o peruana vuelva atrás a la pobreza que ya dejó. En el año 2021, año del Bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respetan los derechos humanos, en especial los derechos de las minorías y en donde se cumplen los deberes de los ciudadanos. ¡Cumpliremos los compromisos pactados a favor de las víctimas de todo tipo de violencia! ¡Cumpliremos los compromisos pactados a favor de las víctimas de todo tipo de violencia! Un Estado con palabra, que tiene el mejor clima de negocios del continente y a donde todos quieran venir, ya sea para invertir, construir, colaborar en programas sociales o revitalizar el turismo que puede ser en muchos lugares del Perú un motor para el desarrollo local. Quiero que el Perú sea un faro de civilización en el Pacífico y Sudamérica al que todos miren con admiración. Un país que asuma el liderazgo en la cooperación e integración regional, que se vincule con las necesidades y el bienestar de la población de zonas fronterizas de las cuales no nos ocupamos suficientemente y que se ocupe también de las necesidades de la emprendedora comunidad peruana de migrantes. Para el año 2021, esta es la última referencia al año 2021, para que estén tranquilos, año del Bicentenario, el Perú será miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Y nuestro Plan de Gobierno coincide totalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030. Estos son, pues, en resumen, mis compromisos de Estado. Uno, llevar agua y desagüe a todos los peruanos. Dos, prestar un servicio de educación pública de calidad que abra el mundo a millones de jóvenes. Tres, prestar un servicio de salud pública sensible al enfermo, oportuno y eficaz. Formalizar el país hasta el máximo posible. Cinco, construir infraestructura para el desarrollo que con tanta urgencia necesitamos. Y, finalmente, seis, liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discriminación, de la inseguridad, del delito, luchando con toda transparencia contra estos flagelos históricos. En pocos días, mi Presidente del Consejo de Ministros, levántate, por favor. Y su gabinete se presentarán ante este Congreso de la República para solicitar su confianza en base a nuestro plan de gobierno. Este plan requiere algunas medidas legislativas para reactivar el crecimiento sostenido de la economía. Poner las bases para nuestro programa de saneamiento y salud pública. Combatir la inseguridad ciudadana y crear un sistema anticorrupción y la en el Estado y en la sociedad. Estoy seguro que el Congreso escuchará con atención estas propuestas simples y que yo considero sensatas. Y que apoyará los aspectos legislativos de un programa que hemos explicado al país a lo largo de la campaña. Estos son los sueños que se permite tener un Presidente el día de su juramentación. Mi anhelo es que todos estos sueños sean una realidad compartida con los 32 millones de peruanos que gozarán de sus beneficios. Sé que puedo hacerlo, pero también sé que no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda. Y necesito la ayuda de este Congreso emblemático de la democracia. Necesito que todos y cada uno de los peruanos y peruanas sepa que no les pido un compromiso con este Gobierno ni con este Presidente, que pasará como todos. Lo que les pido, lo que urge hacer, es comprometerse con la patria, con los conciudadanos, con el sueño republicano que hace casi 200 años tuvieron para todos nosotros los fundadores de la independencia del Perú. Repito, aquí, hoy, la frase que fundó nuestra patria. Una sola República firme y feliz por la Unión. En nombre del Congreso de la República agradezco la presencia de los excelentísimos señores jefes de Estado que nos visitan, misiones especiales, miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles, militares y eclesiásticas y de todos los demás asistentes quienes con su concurrencia han realizado esta sesión solemne. Se levanta la sesión. Señor Presidente Constitucional de la República, las tropas se encuentran formadas. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. ¡Suscríbete al canal! 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 Pista panorámica entonces de Palacio de Gobierno, donde ya se encuentra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, alza a los brazos, saluda a la prensa y a la población que se encuentra en los exteriores. Él tiene una agenda muy bien definida, viene también en algunos minutos el saludo a los excelentísimos señores jefes de Estado y de gobierno asistentes a la transmisión del mando supremo y precisamente se dirige hacia la residencia de Palacio de Gobierno. Él ha cruzado el patio de honor, precisamente de Palacio de Gobierno, donde a las 4 y 30, según la programación estimada, dará juramento a sus ministros de Estado en una situación un poco atípica, porque generalmente se realiza en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Esta vez se anunció que se realizaría en el patio de honor de Palacio de Gobierno, para lo cual se dispuso ya también todo lo necesario.